La fecha gloriosa En que fuera elegido San Juan En parroquia feliz y grandiosa Siendo el 9 de marzo el día tal Mas el 9 de abril fue famosa Porque oriundos de aquesta ciudad Consiguieron por cédula honrosa Del virrey Mendinueta el Real Sedulado permiso que hoy goza De feras municipio llamar Esta patria querida y haigosa Rubios santos millanes nos da Celebremos la fecha gloriosa En que fuera elegido San Juan En parroquia feliz y grandiosa Siendo el 9 de marzo el día tal Gestionando prevendas que esbozan Los escritos de la capital En los cuales blasones reposan Que han de darle prestancia especial El poblado de Hidalgos reposa Circundado por cerros que cual Vigilantes dragones lo agosan Resguardando esta tierra del mar Celebremos la fecha gloriosa En que fuera elegido San Juan En parroquia feliz y grandiosa Siendo el 9 de marzo el día tal Siendo el 9 de marzo el día tal Siendo el 9 de marzo el día tal Siendo el 9 de marzo el día tal